Bueno y te quiero llevar de viaje porque nos vamos a ir al sur de la Argentina, no tan al sur, medio centro sur de la Argentina porque nos vamos a ir hasta la provincia de San Luis porque estoy en comunicación con Daniela Calderón, ella es guitarrista, es cantante, autora y nos viene a hablar sobre un taller que sé que te va a interesar. Bienvenida Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto de estar de nuevo en hace un año. Sí, que nos conocimos, que te cuento algo que en el mes de enero estuve por San Luis, estuve así, mirá, de llamarte, lo que pasa es que estuvimos de paso, pero tan linda esa provincia, hermosa, hermosa San Luis. Qué bueno que hayas podido venir hasta acá, sí, la verdad que, bueno, yo estoy de acá, pero esto es muy bonito San Luis, tiene mucho paisaje, muchas cosas para recorrer y mirar. Encantada con Potrero de los Funes, qué hermoso, qué hermoso lugar. Es lo más cercano también acá a la ciudad, está a 15 minutos, así que en tiempos normales, digamos, cuando tenemos ganas de tomar aire fresco, ahí nomás agarramos y vamos para Potrero, que son los lugares más cerquitos, Potrero, Volcán, y así un montón de lugares que están cerquitos, y ahí nomás el verde, el agua, muy lindo. Sí, conectarse un poco con esa energía también entre un poquito de cerro, montaña, el agua, el lago, la verdad que preciosa, preciosa tu provincia. Daniela, sí, hace un año exactamente nos conocimos, nos conocimos a través de esta pantalla, y la verdad que me encanta el estilo que tenés, eso de esa guitarra cuyana, y te estás viniendo con un taller. Y en estos días, empecé el 29, el sábado pasado, con un taller de guitarra cuyana, estilo cuyano, y lo repito ahora, este sábado 25, ahí está exactamente. Bueno, donde la idea es mostrar un poco lo que yo aprendí, un poco de la música cuyana, cómo yo la aprendí, cómo la aplico, y bueno, ahí pasar un poco de información en ese sentido, de cómo lo hago yo, y bueno, contar también en cuanto a lo cultural, cómo es la música cuyana, de dónde viene, cómo está conformada, y bueno, después toda la cuestión un poco más técnica que tiene que ver con la forma de tocar, que es muy particular, el estilo cuyano en la guitarra. Claro, tiene una característica. La música cuyo tiene eso, que... Tiene una característica. Claro, es como el... Sí, sí, y ahí el protagonismo de las guitarras, que siempre son varias, viste, los conjuntos de guitarras, en cuyo, todo lo que es San Luis Mendoza y San Juan, y bueno, el protagonismo lo tienen las guitarras y los arreglos musicales en guitarras. Así que bueno, es contar un poco esta parte. Qué lindo, sí, bueno, como te decía que tuve la suerte de pasar por San Luis, pero recorrer toda esa zona de Mendoza, San Juan, La Rioja, y era precioso ir escuchando la radio y la música, la música de la zona, los artistas que tal vez en esta parte no estamos tan familiarizados, no es tan cotidiano. La verdad que descubrir, como decís vos, ese estilo cuyano es mágico. Y claro, y aparte de esa forma también quizás vas como dándote cuenta y comprendiendo al mirar el paisaje, porque viste que muchas de las letras y el contenido hablan de eso, de todo lo que vas viendo y viviendo mientras paseás, mientras escuchás, mientras ves. Eso me pasa a mí al menos. Sí, no, es que es así. Cuando fui a Corrientes, me acuerdo, y cuando volvía, veníamos escuchando los discos de chamamé que habíamos comprado en el festival, y resulta que justo voy escuchando a un chamamé que se llama El Cielo de Mantilla, pero fue como una coincidencia muy grande. Justo veníamos pasando por Mantilla, donde está el cartel a la orilla de la ruta, que es el camino que entra. Y no me podía creer una emoción, era porque justo escuchamos la letra de ese chamamé que es tan, tan emotivo, y bueno, también nos transmitió mucha emoción. Sí, qué lindo, qué lindo tener esa posibilidad de recorrer nuestra Argentina, pero también ir viajando con la música que te va relatando los lugares y también contando las historias particulares de cada zona. Tal vez en ciertas regiones se caracteriza más la fuerza de las montañas o de los cerros, y acá tenemos la fuerza del agua, de los esteros, del río Paraná. Así que cada región tiene su característica específica. Bueno, Daniela, ¿y cómo fue de aquella vez que hablamos? ¿Cómo se siguió tu vida musical? Bueno, en todo este año, que también que fue como un poco de encierro, no sé si después ahí se liberó para hacer shows en algún momento en la provincia. Y bueno, viste que ha habido como muchas intermitencias entre cuando se abría, se cierra, bueno, y así estamos y seguimos. Pero bueno, en la parte del verano, más o menos hubo una apertura del turismo y de los shows, y en vivo, por ejemplo, pero ya al aire libre, y no los festivales que suele haber en la provincia todos los años, y bueno, creo que en toda la Argentina pasó lo mismo. Así que se habilitaron algunas presentaciones. El problema era que llovió mucho, y como eran al aire libre, se me suspendía, entonces tuve que esperar bastante para poder volver a un escenario con público presente. Y lo más lindo que me pasó fue que en marzo fui convocada para formar parte de un concierto que fue en el CSK, en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, que se llamó Autoras Argentinas dentro de un ciclo, porque fue en marzo, dentro de un ciclo que era todo en honor a la mujer, al mes de la mujer, se llamaba Nosotras Movemos al Mundo. Entonces hubo músicas de todo el país que se juntaron en esos conciertos, que duraron dos días, y bueno, yo estuve ahí formando parte en una de las presentaciones, así que eso fue como lo más lindo, y que me dio como para seguir este año. Y bueno, y el año pasó en junio, así que ahora se estaría por cumplir casi ya un año, llegó mi disco, mi disco que se llama Cuyano y Nada Más, llegó el paquete del disco físico que lo estaba esperando desde marzo, cuando se había declarado la galón el año pasado. Así que esas fueron como las dos cosas muy importantes desde entonces hasta ahora, la llegada del disco, la difusión, después lo subí a plataformas digitales, y bueno, después el concierto en el CSK. Que eso, mágico, precioso, ¿no? Aparte de contarle a la gente que son una de esas artistas mujeres que siempre está en la lucha por justamente que se sumen, que se incorporen más mujeres dentro del arte y dentro de los escenarios. Sí, la lucha, bueno, creo que ya la presencia y la insistencia y hacer camino y bueno, ya de por sí es una lucha en sí misma, con o sin intención, ¿no? Porque hay veces que hacemos un montón de cosas que sin querer, queriendo, vamos marcando un paso y vamos luchando. Solo el hecho de insistir o de tratar de ocupar lugares que cuesta ocuparlos, ya es una lucha. Entonces, a mí, en mi caso, me pasa esto de que, o me pasaba, de que en la música kuyana, sobre todo en lo que es ya la cuestión de la guitarra instrumental, no hay casi mujeres guitarristas. Entonces, fue un ambiente siempre casi como muy exclusivo de hombres y eso me acortaba un poco, no el camino, sino que me cerraba un poco el panorama. Y bueno, fue como esa insistencia de decir, bueno, yo tengo que seguir, no me voy a chicar. Y bueno, y luego empezó esta campaña de por más mujeres en los escenarios y que se fueron uniendo las voces a lo largo de todo el país y terminó siendo una ley que todavía, bueno, porque justo se declaró la ley, se promulgó la ley y se vino todo esto de que no hay festivales. Claro, la pandemia. Entonces, estamos esperando como al regreso también de la presencialidad para, claro, para que se hagan, se empiecen como a cumplir los cupos, ¿no? En los espectáculos musicales. Exacto. Porque exige un cupo femenino. Claro, exacto. Y contarle también a la gente que sos parte de las guitarras de la provincia de San Luis. Ah, sí, porque como hay tantas guitarras en San Luis, bueno, la historia de San Luis y de Cuyo tiene esto, ¿no? De cantidad de guitarras, guitarristas. Entonces, desde muy chica he pasado por varias orquestas de guitarras. También es una particularidad de acá, que siempre hubo orquestas de guitarras. Claro. Entonces, primero pasé por la orquesta de las 40 guitarras, que fue la primera que integré. Luego la orquesta de guitarras puntanas. Luego la orquesta de las culturas, que era como una orquesta sinfónica, que incluía guitarras, 6 guitarras, y entre esas guitarras estaba yo. Y luego está las 100 guitarras mercedinas, que es una orquesta de guitarras grandísima, que está vigente, pero bueno, ahora obviamente está en un impacto por la cuestión de la pandemia. Y formo parte de las 100 guitarras mercedinas, que es una institución que ya tiene 20 años, si es que no más, y esa cantidad de guitarristas. Obviamente al tiempo han ido, salen unos ingresando a otros. Claro. Las 100 guitarras mercedinas. Claro. Bueno, Daniela, vamos a contarle a la gente dónde te encuentra, cómo te siguen tus redes. ¿Cómo te siguen tus redes? Bueno, Daniela Calderón en Facebook y en fanpage de Facebook. En Instagram, como Daniela, que de paso cuento en Baracá, es guitarra en guaraní. Y bueno, esas son las tres redes que tengo. Y cualquier cosa, si se quieren comunicar conmigo, pueden hacerlo por mensaje privado, ya sea de Instagram o de Facebook, porque también tengo los discos, los CDs para vender, y hago envíos por si a alguien le interesa. Y también, bueno, lo del curso que ahora está en vigencia, está el sábado que se va a llevar a cabo el tabler. El curso es por Zoom. Por mí, esto quiere decir que de cualquier parte del país lo podés hacer. De cualquier parte. El tabler pasado había una música de Chipre, que vivía en Chipre, Argentina que vivía en Chipre. O sea, muy lejos y estuvo presente. Cualquier parte del mundo, entonces, mejor todavía. De Perú. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Eso también es el lado positivo de la virtualidad. Hoy no tenemos fronteras. Daniela, te mando un cariño grande. Espero que estés bien. Y nos vemos. Exactamente, eso iba a decir. Estamos. Estamos con un problemita de delay. Te mando un besito grande. Y vamos a cerrar esta nota escuchándote, por supuesto, y compartiendo este video. Hasta la próxima. Un besito. Que estés bien. Ahí escuchamos y compartimos este video de Daniela Calderón. ¡Gracias! 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 Gracias.